Compañeros, muchas gracias, buenas tardes. En este momento nos acompaña el epidemiólogo Gaspar Rodríguez en relación a estas cifras de fallecimientos, doctor, de médicos a nivel internacional en donde se ha dicho que Honduras ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y encabeza la lista de los primeros 15 a nivel internacional. Doctor, bueno, ¿qué estimaciones hace usted como epidemiólogo a estas cifras muy lamentables? Que lamentablemente también, valga la redundancia, los médicos están fuertemente afectados. Sí, la verdad es que en cuanto a números absolutos ocupamos el segundo lugar, pero ustedes se fijan, Brasil tiene el primer lugar en Latinoamérica, pero ellos tienen 100.000 médicos. Nosotros llevamos 30 médicos y eso corresponde 10 veces más que las muertes en Brasil o que las muertes en Estados Unidos. Esto habla realmente del tipo de protección que nos están dando las autoridades de salud en Honduras, ¿no? Que prácticamente nos dan lo mínimo, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Entonces, y los centros de triage son una mampara nada más, es un circo lo que están haciendo, porque nos comentan algunos colegas que no se atreven a denunciar porque realmente tienen necesidad del trabajo, que donde los médicos solo son prestados para la foto y que los pacientes que están ahí son la misma gente del Código Verde que las acuestan para que crean que son pacientes. Entonces, es una farsa este gobierno, ¿no? Seguimos todavía esperando los hospitales móviles, que no van a llegar o van a llegar a saber cuándo, cuando no tengamos hondureños será. Seguimos esperando que nos devuelvan los 100.000 millones de lempiras porque todavía no lo vemos en la cara de nuestra gente, ¿sí? Nuestra gente sigue muriendo, nuestra gente sigue sufriendo. O será que está en la cara de esos montón de niños que están pidiendo comida en las calles, ¿no? No sabemos dónde están ese montón de dinero. Y bueno, con todo respeto también, ante todo, usted dice una de las principales causas, la falta de insumos de bioseguridad y podemos observarlo también. En su protección, ¿cómo luce? Muy desgastada, un traje hasta muy pequeño. Realmente es una bata para los pacientes cuando están hospitalizados. Yo me la pongo para que en medio me proteja, ¿no? Pero normalmente en el hospital, mientras atengo pacientes, no tengo derecho a una bata de la que me proteja debidamente, correctamente, ¿no? Entonces, hay que ingeniárselos para, de alguna forma, estar protegidos nosotros, ¿no? ¿Conoce usted cuál de todas estas sectores del país hasta el momento son los más afectados de médicos que han fallecido? Porque se ha mencionado que los interiores del país, solo en el tórax han fallecido cinco entre el fin de semana y ayer. Sí, la verdad es que son médicos de todo el país, sobre todo en las zonas que están, concentran más la población de médicos en Honduras, que son San Pedro Sula y Tegucigalpa, ¿no? También está Cortés, está Choloteca y está Comayagua. Entonces, está afectando realmente a todo el país esto de la muerte al personal de salud. Bien, ya escuchamos, compañeros. Ya ustedes lo pudieron también notar en la falta de insumos de bioseguridad de parte del doctor Gaspar Rodríguez. Y bueno, con esta información que Honduras ocupa el segundo lugar de América Latina en cuanto al fallecimiento de doctores. Compañeros, con ustedes, de nuevo, Estudios Principales.